Tantito, madresita, tantito, es necesario. No te miento, ahorita, este... Acabamos de pasar ahorita por acá dos veces. Le duelo hasta que le hablen. ¿Cuánto pedido es mi cosa? 70. ¿70? No baje más, pues hay que tener cuidado en ese aspecto, ¿no? Porque una hipoglucemia es causa de muerte, si no es tratada a tiempo. No me digas. Patti, por favor, ¿no quieres que te ponga un suero? Deja que te pongan un suero, ¿sí, por favor? Mira, Patti, te ves mal ahorita y no queremos que te vaya a pasar algo. Póntelo, Patti. Es mi decisión. ¿Te permite estar en tu sofete? Así es mujer y a veces. ¿Qué onda Patti? ¿Te vas a poner suerte? Sí. ¿Más baja? Sí, sirvo más bien. La lucha se hace de pie para vivir. Y tengo dos hijas. Tu azúcar está baja. Una madre está en 40. En 40 ya es alarmante. Una hipoglucemia puede causar hasta la muerte. Tu cuerpo, eres fuerte. Pero eso no nos garantiza que aguantes. Es importante. ¿Cuánto se fue? La lucha se hace de pie. Yo acababa de bajar. Yo tenía un mes y medio de haberme bajado de allá por el desierto, pero no tiene que entrar en el frío, en el calor extraño, pero ahí salimos con la cárcel. Vieron seis mexicanos de Guanajuato. Esa ha sido nuestra vida por tres años. Estar documentando, estar viendo... ¿Pero por qué lo hace? Mi hermano está desaparecido desde hace nueve años. Su hermana se fue el 14 de septiembre y no aparece. Y dijo el pollero que había muerto, que le dolió la cabeza y que le dieron dos pastillas, dos alquileras y cayó desplomada de un paro campeaco, tantos metros, pero nunca le encontró. Un coveta dijo que había visto una parecida al mundo más difícil. ¿Tienes miedo a morir o no tienes miedo a que eso termine con tu vida? Si Dios permite que yo me muera en esto es por algo. O sea, porque ya era mi día. Nadie se puede morir antes o después. ¿Tú quisieras qué? ¿Poder? Tener una norma. Para no peñar a mi mamá. Yo pensaba... Mi madre es de Anita. Su mamá tiene cáncer terminal. Y lo único que pedían era ver a su hija por última vez. Lo último que yo quisiera ver es a mi hija. Por eso lo hago. Contentando todos los abusos que hace Patron y hace Instituto Nacional de Migración. Tenía tres hijos. Que su esposa viene se está muriendo de luxemias. Tiene cáncer ella. Que mis sobrinos, si ella muere, van a quedar solos sin sus papás. ¿Cuánto tiene de azúcar? El de azúcar tiene 40 y la señorita tiene ahorita 70 de azúcar. A ella se le está pasando ahorita una solución salina y se le va a poner una mixta por el azúcar también. ¿Tienes tu celular? 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 ¿Cómo vas? Con un poquito de frío, por eso me estoy aflobijando. A ver si con eso se ve este. ¿No te quieres canalizar? ¿Ponerme el suero? No, mi hermano. Yo prefiero estar así. Sí, sé que es peligroso, pero... También es peligroso que sigan pasando estas cosas y no las sigan haciendo y no haya ninguna responsabilidad. Hoy soy yo, mañana eres tú, ¿cuánto? ¿Hasta dónde va? Que nosotros no nos paremos esto. No es posible, tenemos que hacer algo.